¿Qué pasa si Octavio Ocaña se cambió de abogado? Doctor. Trascendió que el nuevo abogado se llama Francisco Hernández, especialista en derechos humanos. Hasta el momento se desconocen los motivos del cambio, pero Octavio Pérez, padre de Benito Rivers, declaró que esta nueva decisión se debe por un respeto al trabajo de los especialistas, y porque la defensa anterior ya no iba conforme a sus intereses. Se espera que en los próximos días se haga una rueda de prensa para dar a conocer los avances en el caso de Octavio Ocaña. De igual forma, se adelantó que la familia ya tiene en su posesión la ropa del actor que usó aquel día de su muerte en el Estado de México. Por otro lado, el padre Octavio Pérez reveló en entrevista con medios que pasarán una Navidad triste, sin embargo, buscarán estar unidos. Pérez también reveló que a su hijo le gustaba mucho recibir regalos en estas épocas, por lo que sus favoritos eran los autos de juguete y las figuras de acción. La última pareja de Octavio Ocaña, Nerea Godínez, desmintió un rumor sobre una presunta herencia que el actor de vecinos le habría dejado a ella y a su hijo. La joven desmintió dicha información y además mostró su molestia por tener que estar desmintiendo información que sólo tiene como objetivo señalarla a ella todo el tiempo y sin pruebas contundentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!